...de Gilla Murano y no sé... Perecía su serie, la merecía. Tres amigas, tres amigas, mató con Cianur, impresionante. Sí, estuvo 16 años presa por esto, gracias a la ley del 2x1 pudo salir mucho antes de que cumpliera su condena y en el 2014 falleció, pero ahora va a revivir en forma de película porque ya está en marcha el proceso para la película de Gilla Murano. Es un emblema de la historia argentina, la envenenadora de Montserrat, ¿no? Fue como, marcó algo como muy fuerte para la sociedad. Quedó Gilla Murano, famosísima. Sí, bueno, recordemos, fue a comer a lo de Mirta Alegrán, inclusive. Claro, emocionante. Así que se convirtió en un personaje de la cultura nacional y, como te decía, trascendió hace unos días que Carla Peterson iba a interpretar a Gilla Murano. Todavía no está confirmado, pero sí está apalabrado de esto y estuvimos averiguando un poquito más sobre esta película que se viene y te voy a contar, mira... ¿Por dónde va a ir la cosa? Sí, contanos un poco. Vamos a ver quiénes son los que van a compartir el elenco con Carla Peterson y quién va a ser el director. La película la va a dirigir Nicolás Tuoso que tal vez lo recordamos por la película, por ejemplo, Los Padecientes, con la China Suárez y Benjamín Vicuña. De Rolón, la peli sobre el libro de Rolón. Pasada en el libro de Rolón. Sí. Y te voy a contar, ¿sabes quién va a interpretar a Antonio Murano? ¿Quién? Dadi Brieva. Dadi Brieva, mirá. Dadi Brieva va a interpretar al marido de Gilla. Ahí estamos viendo al marido de Gilla. Se parecen, se parecen, se parecen más o menos. Me parece que van a tener que ahí hacer un laburito de caracterización importante. Yo creo que aquí puede haber algo y además, bueno, en la cuestión del actoral de interpretación. Esta foto igual es una de las más viejas de Antonio Murano. Ahí está con Martín Murano, el hijo de Gilla, en brazos. ¿Va a estar Martín también? Martín va a estar, lo va a interpretar en su juventud Jerónimo Bossia. Ah, mirá. Jerónimo es el actor, bueno, participó en la Sociedad de la Nieve. Sí, en la Sociedad de la Nieve. Bastante cortito, pero tuvo ahí su participación. Viene a interpretar a Ringo Bonavena, así que también un gran... El hijo de Gilla. Va a interpretar al hijo de Gilla y también quienes podrían hacer de las víctimas de Gilla son Pochi Ducas, que la vimos en el encargado, Mónica Rayola y Verónica Ginás. Mirá. Así que este sería el elenco, están apalabrados, todavía no está la misma. Falta un montón. Falta un montón, porque recién está confirmado el director y están tratativas todos estos personajes, así que esperemos que confirmen. Va a ser interesante eso, me encantan las biopics, así que va a estar bueno. Si tenés ganas de ver Gilla, bueno, antes vas a tener otras cositas, porque, por ejemplo, Luisana Lopilato va a interpretar a Pepita a la pistolera. Y Nayir Galarza también va a tener su biopic, que la va a interpretar Valentina Zenere. Sí, hace un tiempito, promete mucho esta biopic. Mirá qué parecía que está Valentina a Nayir. Soy Nayir Galarza. No quieren saber qué pasó esa noche. O sí. Sí, quiero saber. Sí, por favor. ¿Se descubrirá en la serie eso? Y yo creo que algo, porque Nayir también está ahí, medio metida en el libro y todo. Así que, mientras esperamos más novedades de Gilla, vamos a tener mucho antes a la serie de Nayir. Me re entusiasma. No, no, no.